Me quemaron sus ojos en el cangón y sentí cuando hubiera su sanfermín con los siete toritos de la pasión con la roja en la cabeza la camisa en pantalón como la cara y esa estampa de nobleta en la misma red de las canroncas canzón de guitarras la jonta navarra me hizo soñar no te voy a enamorar si no tienes que me mueran no te vayas de más flora no te vayas de navarra 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 la conocí y cayó bajo el toro como un clave en la fiesta navarra de San Fermín y a mi virgen Macarena me pedí que me mandara otra mejor, pero el clavo de la pena con el cuervo me requema el corazón y un llanto de amor deshoja mis flores con esta canción no te vayas de la borra si no tienes que me muera la vincola no te vayas de la flor no te vayas de la borra que por ti pondré bandera si no mandas tu persona flor morena no te vayas de la borra no te vayas de la borra no te vayas de la borra si no quieres que me muera la vincola no te vayas de la borra 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 no te vayas de la borra